Buenas y bienvenidos a la beta de Diablo Inmortal, hace muy poco se anunció que la beta terminaría pronto y decidí descubrir si es posible subir un personaje a nivel 55 antes de que termine, será una carrera contra el tiempo así que rusharé todo el contenido hasta ese punto, ahora a medida que avancemos iremos hablando de la historia y dando consejos del juego a modo de una guía e introducción a esta franquicia, así que al finalizar esta serie con un poco de suerte sabrás casi todo lo que hay que saber sobre Diablo Inmortal, ahora vamos a comenzar simplemente con el personaje que tengo creado aquí que se llama Dul Mephistos, señor del odio, vamos a correr esto para acá que ustedes no lo ven pero yo sí que es el botón de grabar, ahí no me va a interrumpir y vamos simplemente a comenzar con la aventura, estamos en la zona inicial básicamente en el tutorial en donde nos enseñan cómo utilizar las habilidades, acabamos de aprender básicamente a lanzar una habilidad de secundaria y básicamente aquí nos enseñan la otra mecánica de las habilidades secundarias que es lanzar las habilidades hacia donde queramos, inmediatamente después de esto vamos a ver un poquito las configuraciones para ver cómo las tengo y es que uno de los consejos y una de las cosas que recomiendo mucho al inicio es revisar esto mismo, la sensibilidad, la sensibilidad es algo muy importante sobre todo para los dispositivos de pequeño tamaño porque el juego es demasiado sensible y a veces resulta muy difícil controlar las habilidades, voy a también, veamos qué más tenemos aquí, cancelar habilidades, no, el mapa largo, creo que está todo bien, los gráficos lo tenemos en alto, alto y con los 60 fps activados, perfecto, el sonido está perfecto, vamos a activar que recoja automáticamente todos los objetos para no tener que estar presionando nada y vamos simplemente a continuar, también tenemos una opción que no viene de fábrica que la estoy viendo ahora mismo que es que podemos controlar la dirección también de la habilidad principal que es básicamente esta habilidad que está aquí al centro es una habilidad que podemos utilizar todo el tiempo, así que es una habilidad que tenemos que básicamente spamear todo el tiempo que no tengamos ninguna de nuestras habilidades secundarias ahora, tenemos miniboss, vamos a saltarnos todos los diálogos, saltar y vamos simplemente como digo a rushear todo el contenido primer consejo de este juego es básicamente acostumbrarse a usar las habilidades secundarias que son estas habilidades que tienen un tiempo de reutilización son habilidades muy 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 útiles, mucho más que la habilidad que podemos utilizar todo el tiempo así que mientras antes nos vayamos acostumbrando a utilizarlas mucho mejor ahora tenemos aquí un montón de cosas además de una cinemática, vamos a saltarla, perfecto, saltar ok, nos dan equipo, nos enseñan a equiparlo, perfecto de momento al inicio el equipo es una mierda y literalmente tenemos que ir equipando todo lo que encontremos y que sea mejor aquí nos enseñan como equipar habilidades, nada muy especial, nada muy importante vamos a hablar aquí, saltar y vamos a tener que rescatar a un par de personas que acaban de raptar el villano de turno que básicamente son unos cultistas verán, la historia de Diablo Mortal comienza como que somos una especie de héroe que simplemente ha llegado aquí porque ha escuchado que hay problemas o porque la suerte simplemente lo ha traído hasta acá y nos encontramos evidentemente con que Valoria, esta ciudad que está por aquí cerca tiene grandes problemas, problemas de no muertos y de sectarios que raptan básicamente a la gente nos dan una ballesta, vamos a equiparlo como digo, no hay que fijarse mucho en el equipo de momento y vamos a continuar vamos a ir utilizando nuestras habilidades que recordar, hay que acostumbrarse a usarlas como digo, las habilidades al inicio son un poquito difíciles de controlar si no has modificado la sensibilidad yo este juego se lo he mostrado a varias personas les he dicho, pruébalo, está en mi teléfono y dime tu opinión, así yo lo mando como feedback y resulta que todas las personas, sin excepción que han probado este juego en mi móvil me han dicho que el juego es muy difícil literalmente han jugado 5 minutos han llegado hasta el nivel 4 que es básicamente el mismo nivel en el que estoy yo y han parado han parado porque han considerado que el juego era muy difícil y les decía, les preguntaba yo ¿por qué crees que es difícil el juego? ¿por qué tienes esa opinión? si esto se pasa como si nada y me dicen que principalmente es porque no pueden controlar bien las habilidades así que vamos a un momento a desactivar el auto que atrape todo porque el tutorial de agarrar objetos me está molestando mucho vamos aquí, nos da un objeto aquí está el tutorial de agarrar objetos lo agarramos y ahora sí vamos a volver a activarlo para que no nos moleste más ese tutorial así, vamos a volver a activarles